Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a abordar el tema de la impresión en Windows utilizando el lenguaje de programación Python. Este vídeo es la respuesta a uno de nuestros seguidores en la red social de tiktok, el cual nos ha preguntado si es posible enviar un documento a la impresora de manera directa, sin tener que abrirlo con el programa, por ejemplo, dover reader y luego seleccionar archivo, imprimir, etcétera. Con Python podemos imprimir un documento de manera directa y lo vamos a ver de dos maneras. La primera solución que vamos a ver nos va a abrir nuestro lector de pdf, pero automáticamente va a enviar la impresión a la impresora. Nosotros no vamos a tener que hacer nada en ese programa lector de pdf y la segunda solución que os traemos es una impresión silenciosa. No se va a abrir el programa lector de pdf, sino que de manera automática va a enviar el documento a la impresora, a nuestra impresora predeterminada o a la impresora que nosotros escojamos. Por ejemplo en pantalla tenemos algunas impresoras, la impresora predeterminada está determinada por el check de color verde, pero también nosotros podemos indicarle el programa de Python que no mande a la impresora predeterminada, sino que por ejemplo a la impresora adobe pdf, a la impresora microsoft print to pdf, entre otras impresoras que nosotros tengamos instalado en nuestro equipo. Ok, la segunda alternativa es la que más se utiliza en los proyectos que requieren pues la impresión de algún tipo de documento. Muy bien, sin más que decir vamos a ver cuál es la primera solución que os traemos. Lo primero que hacemos es preparar nuestro entorno de trabajo y yo lo voy a trabajar con JupyterLab que ya incluye Jupyter Notebook. Ok, lo primero que vamos a hacer aquí es importar algunas dependencias con las que vamos a trabajar para poder imprimir y no vamos a requerir demasiado código para lograr nuestro objetivo. Ok, vamos con el código. Muy bien, vamos a explicar ahora de qué trata nuestro código. Lo primero que hacemos es importar algunas dependencias. Vamos a trabajar con win32api y con win32print. Ok, luego tenemos por acá la ruta donde está nuestro documento pdf. Tenemos que pasarle la ruta completa, en este caso, si está en la C, en la D, en la E, en la F, etcétera, ¿no? Hasta el nombre de nuestro archivo pdf. Luego vamos a utilizar win32.shellexecute. Ahí dentro vamos a tener que usar algunos parámetros que están explicados ya en la documentación de win32.shellexecute. Ok, para nuestro caso podemos dejarlo como está. Por ejemplo, en file sería esta variable file que contiene la ruta de nuestro archivo pdf. Y luego, con getDefaultPrinter vamos a obtener la impresora que está establecido por defecto. En nuestro caso, viene a ser Epson L575 que está como predeterminado, ¿no? Aquí podemos ver el check. Si queremos conocer qué representan los demás parámetros, podemos dirigirnos a la documentación de win32api.shellexecute. Y aquí tenemos los parámetros y por acá tenemos una explicación de qué es lo que representa cada uno de ellos. Ok. Muy bien, para ejecutar nuestro código, vamos a tener que pasarle dónde se encuentra nuestro pdf. Y para esta situación, vamos a crear un nuevo documento pdf. Vamos a hacerlo desde Word. Abrimos un nuevo documento Word y ahora vamos a, por ejemplo, generar un texto aleatorio. Podemos hacerlo directamente con Rant. O también podemos hacerlo con Lorem Ipsum, ¿no? Y ahí lo tenemos. Ok. Muy bien, tenemos documento de una hoja. Vamos a proceder a guardar esto como un documento pdf. Muy bien, aquí tenemos ya nuestro documento pdf que acabamos de crear directamente desde Word, ¿no? Al momento de guardar como. Bien, vamos a imprimir este documento pdf que por nombre tiene Lorem. Y lo hemos ubicado en la siguiente ruta. Aquí lo tenemos, ¿no? Lorem.pdf. Vamos a copiar esto de acá y vamos a pegar la ruta justo aquí. Vamos a tener que cambiar esto de acá por un slash. Y aquí nuestro archivo pdf se llama lorem.pdf. Ok. Con solo eso, vamos a poder imprimir nuestro documento lorem.pdf. Ahora, si ejecutamos nuestro código. Ok. Acabamos de escuchar como la impresora acaba de jalar una hoja y realizar la impresión de lorem.pdf. Podemos ver cómo se nos ha abierto el programa Adobe Acrobat. Y no nos muestra el contenido de nuestro documento pdf, pero la impresión se ha realizado invocando a nuestro lector de pdf predeterminado. ¿Qué pasaría si nosotros ejecutamos todo esto dentro de un bucle, no? Si queremos imprimir unos 5 o 10 pdf, ¿se nos va a abrir acaso 5 o 10 veces el programa Adobe Acrobat? No, solamente se nos va a abrir una sola vez, pero la impresión se va a realizar con normalidad, ¿no? Va a jalarle 5 hojas o 10 hojas, dependiendo de cuánto nosotros le pasemos en file, ¿no? Podemos pasar esto como una lista. ¿Ok? Bien, esa es la primera solución que os traemos. Nosotros podemos implementar esto acá en nuestros proyectos. Pero tened en cuenta que al momento de la impresión se nos está abriendo nuestro lector de pdf. Vamos a ver ahora la segunda solución, el cual promete mucho porque es una impresión silenciosa. No va a abrirse nuestro lector de pdf. Simplemente ejecutamos el código y se realiza la impresión. Ok, vamos a hacerlo en una nueva celda por debajo y vamos a trabajar también con estas dos dependencias, con win32api y con win32print. Vamos a copiarlos y lo vamos a dejar ahí. Ahora, para lograr nuestra impresión silenciosa, vamos a requerir de dos archivos. La primera es goshscript y la segunda viene a ser gsprint. Ok, lo que tenemos que hacer aquí entonces es pasarle la ruta donde se encuentran esos archivos. Vamos a establecer la ruta completa. Previamente yo ya he descargado estos archivos. Y no se preocupen que en la descripción del vídeo voy a dejar los links para que ustedes se lo puedan descargar y también lo puedan utilizar en sus proyectos. Ok, muy bien. Yo tengo aquí algunas carpetas goshscript para sistemas de 32-bit y goshscript para sistemas de 64-bit. También tenemos aquí el gosprint o gsprint. Y simplemente, por ejemplo, para goshscript, como mis sistemas de 64-bit, voy a ejecutar este de acá. Voy a abrir y voy a dirigirme a la ruta win. Ahora voy a copiar toda esta ruta y voy a hacer mención al archivo gswin64.exe. Voy a copiar esto de acá. Voy a dirigirme a jupiterlab y aquí dentro voy a hacer un control-v. Ok, y voy a tener que pasarle el nombre del archivo que era gswin64.exe. Vale, voy a copiar la misma ruta para también gsprint. Pero vamos a volver aquí a nuestro explorador de Windows. Vamos a volver una y dos directorios. Y vamos a entrar ahora a gsprint.exe. Abrimos y como vemos no tenemos directorios. Simplemente pasamos esta ruta. Pero vamos a invocar al archivo gsprint.exe. Vale, vamos a volver a jupiterlab y vamos a pegar la ruta. El archivo era gsprint.exe. Ok, en este caso vamos a hacer algunas modificaciones a este pad. Por ejemplo, vamos a tener que agregarle doble contra slash. Y quedaría de esta manera, ¿no? Aquí tenemos la ruta del gsprint y gsprint. Comentarles que gsprint se utiliza para imprimir archivos PDF. Y lo hace a través de gsprint.exe. Es por eso que estamos importando ambos. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer es obtener nuestra impresora. En la primera solución lo hacíamos con win32print.getDefaultPrinter, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo por aquí. Vamos a almacenar eso en una variable. Por ejemplo, podemos llamarle currentPrinter. Y vamos a copiar directamente esto de acá, porque es lo mismo. Vale. Ya lo tenemos ahí. Ahora vamos a crear una variable que almacene la ruta donde está ubicado nuestro PDF que deseamos imprimir. Voy a crear una variable. En este caso puedo llamarle PDFFile. PDFFile y ahora voy a indicarle la ruta. La ruta ya lo tenemos aquí. Simplemente voy a copiar esto de acá. Control-C. Y lo voy a pegar ahí. Vale. Bien. Ahora, para poder imprimir, vamos a utilizar lo mismo de acá. win32api.shellexecute. Ok. Vamos a copiar esto de acá. Control-C. Y un Control-V. Vale. Ya lo tenemos ahí. Vamos a ir haciendo unas ligeras modificaciones. Por ejemplo, aquí vamos a cambiar a Open. Recordemos que en la parte de documentación de win32api.shellexecute, nos da a conocer que en el segundo parámetro podemos escoger bien Print o puede ser Open. Ok. En este caso vamos a ir con Open. Ahora, aquí vamos a pasarle lo siguiente. Vamos a pasarle la ruta de gsprint. gsprint. Vamos a copiar un Control-C y un Control-V por acá. Ahora, aquí vienen algunos parámetros propiamente de Gauss Script. Vale. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar esto de acá. Y vamos a escribir el siguiente código. Vamos a ir con la ruta donde está ubicado el script. Y le hemos pasado otro parámetro que sería Printer, es decir, la impresora a la cual vamos a mandar nuestro documento PDF y lo estamos ubicando, ese documento, al final. Ok. Una vez hecho eso, simplemente nosotros ejecutamos nuestro código. Vale, acá vamos a escuchar también que se ha imprimido nuestro documento lorem.pdf. Como vemos aquí entonces, ya tenemos impreso nuestro documento. Y comentaros que no se nos ha abierto nuestro programa. En este caso, en el mío es el Adobe Acrobat. No se ha abierto ese programa. Simplemente hemos ejecutado el código y se ha mandado directamente a la impresora. No hemos tenido ni una sola interacción más. Entonces, esto de acá viene muy bien para nuestros proyectos, para que nosotros lo podamos implementar. Mandarlo directamente a la impresora, ¿no? Nos va a ahorrar bastante tiempo en vez de estar escogiendo en el programa el menú archivo, luego imprimir, etc. ¿Ok? Vale, muy bien. Entonces, ahora vamos a ver cómo nosotros podemos establecer otra impresora, ¿no? Aparte de la predeterminada. Vamos a ver cuál es esa impresora predeterminada en Python. ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a llamar a Print y voy a imprimir Cprint, ¿no? Current Printer. Vamos a ver cuál es la impresora predeterminada que está obteniendo Python. Y aquí tenemos Epson L575 Series. Vamos a ver aquí al panel de control de Windows. Y como vemos, la impresora predeterminada es Epson L575 Series. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera mandar la impresión a alguna de estas impresoras? ¿No? Es decir, no quiero establecerlas como predeterminada, pero quiero que trabajen con alguna de estas impresoras. Vamos a hacer lo siguiente. Primero, en Python, vamos a obtener... Voy a hacer un control Z por acá. Para volver a nuestro código. Lo primero que tenemos que hacer es obtener la lista de impresoras que tenemos en nuestro sistema con Python. Vamos a hacerlo en una nueva celda. La única dependencia que vamos a usar... Es Win32Print. Ahora, vamos a crear una variable. Y aquí... Vamos a pasarle. Vamos a invocar... A EnumPrinters. Aquí le vamos a pasar un parámetro, concretamente un número. Es el número 2. Este número simboliza que queremos enumerar la lista de impresoras que tenemos en nuestro sistema, ¿no? En local. Bien. Vamos a imprimir el resultado. A ver qué tenemos. Vale. Aquí tenemos la lista de impresoras, pero todavía no está muy legible. Vamos a formatear mejor el resultado. Lo vamos a hacer con un bucle for. Vale. Ahora sí. Tenemos aquí mucho mejor el resultado, pero todavía no se está viendo con claridad cuáles son las impresoras que tenemos en nuestro sistema. Bien. Vamos a solucionar esto mediante las listas comprensivas. ¿Ok? Una lista comprensiva simplemente es crear una nueva lista a partir de otro objeto iterable. ¿Qué objetos iterables tenemos? Por ejemplo, diccionarios, duplas, listas, etc. Vale. Lo primero que hacemos es pasarle el nombre de nuestra nueva lista. Por este lado. Vamos a encerrar todo entre corchetes. Y aquí dentro tiene que haber un objeto iterable. Y aquí tenemos nuestro objeto iterable, ¿no? Que nos está devolviendo todo esto de acá. Las listas comprensivas trabajan de la siguiente manera. Y aquí adelante vamos a pasarle este valor de acá. Y aquí vamos a pasarle una posición. ¿Qué posición? Por ejemplo, de todo esto que nos devuelve, ¿qué es lo único que queremos rescatar? La posición 1 no nos interesa. La posición 2 no nos interesa. La posición 3, como vemos, son las impresoras que tenemos en nuestro sistema. Entonces, esa es la posición 3. No vamos a colocar aquí el número 3. No. Para nosotros es la posición 3. Pero en programación, una lista siempre va a comenzar desde la posición 0. Es decir, si nosotros vemos aquí el 1, en programación será la posición 0. Si esto de acá para nosotros es la posición 2, en programación será la posición 1. Si esto para nosotros es la posición 3, en programación será la posición 2. Vale. Entonces, vamos a poner aquí el número 2. Y ahora vamos a ver el resultado ejecutando nuestro código una vez más. Ya está. Tenemos la lista de impresoras que tenemos en nuestro sistema. ¿Ok? Como vemos, las líneas comprensivas cambian el enfoque tradicional de un bucle for. Es decir, la manera en que está iterando es muy diferente, ¿no? A lo que lo hacía un bucle for. Y todo eso se ha resumido en una simple fórmula. Muy bien. Vamos a volver aquí a nuestro código. Y vamos a rescatar de este ejemplo, simplemente esto de acá. Lo vamos a pegar por encima de ese printer. Y vamos a comentar, para no borrar, lo vamos a pegar aquí. Ahora, aquí, en vez de pasarle GetDefaultPrinter, vamos a pasarle una impresora de la nueva lista que tenemos. Y tenemos que pasarle mediante una posición. Por ejemplo, si yo quisiera enviar a la impresora virtual Adobe PDF, tendría que contar, ¿no? En qué posición se encuentra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero en programación, eso sería la posición 7. Entonces, aquí, tendría que poner la posición 7. Si yo quisiera enviar a la impresora OneNote, que para nosotros es la posición 1. Pero en programación sería la posición 0. ¿Ok? Entonces, de esa manera, al momento de imprimir, estaría enviando a una impresora que yo estoy escogiendo. Y ya no es la impresora por defecto. Lo mismo podemos hacer aquí, en este otro código. Solo que aquí tendríamos que cambiarle, por ejemplo, SetDefaultPrinter. Y aquí, entre comillas, pasarle el nombre de la impresora. En este caso, puede ser un Adobe PDF. Y de esa manera, lo que estaría haciendo es establecer como predeterminado la impresora Adobe PDF. ¿Y va a enviar esa impresora? Sí, va a enviarlo, pero también lo va a establecer como predeterminado. Vale. En esta solución de acá, no va a establecerlo como predeterminado. Sino que simplemente va a enviar directamente a la impresora OneNote. Pero nuestra impresora Epson L575 Series, seguirá siendo la predeterminada. Ok, de esa manera entonces, terminamos este vídeo. Hoy aprendimos dos soluciones para poder enviar nuestros documentos PDF directamente a la impresora. Y como os dije al principio, la segunda solución es la que más se utiliza, porque es de manera silenciosa. Muy bien. Recordar una vez más que estos scripts los voy a dejar en la descripción del vídeo, para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan ubicar en cualquier otra ruta. Sin más que decir, nos vemos en un próximo vídeo.